Mi mirada bastó para hacerme sentir enamorado y su amor me brindó esa pasión que yo había velado. Empecé a conocer el avión y el placer entre tus brazos. Tu ternura me dio la alegría y el calor que antes me habían faltado. Porque así como tú, como tú, como tú, no hay nadie preferible en la muerte que llegara a perderte y que ni dile otra vez. Porque tú eres mi luz, mi universo y sin ti me falta el aire. Debo reconocerlo, mi amor, tú eres primero. Como tú no hay nadie. Porque tuve un error, ayer se lastimó nuestro romance. Fue mi orgullo tan tonto el que a ti te falló, yo fui el culpable. Hoy te quiero decir que debemos seguir, aún no es tarde. Tú me quieres también, yo lo siento, mi amor. Deberte perdonarme. Porque así como tú, como tú, como tú, como tú, no hay nadie preferible en la muerte que llegar a perderte y que ni dile otra vez. Porque tú eres mi luz, mi universo y sin ti me falta el aire. Debo reconocerlo, mi amor, tú eres primero. Como tú no hay nadie. Como tú, 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 como tú